Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran abrazo a todos los que nos acompañan hoy aquí en esta transmisión de uno de los eventos más esperados de la temporada. Un nuevo capítulo de este fantástico clásico del fútbol. Este es el partido que todos quieren jugar y que ninguno quiere perder. El ambiente en el estadio es sencillamente espectacular. Digno de un encuentro como este. Señoras, señores, no se muevan de ahí, porque ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando la verdadera fiesta del fútbol, la fiesta del clásico. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol. ¡Nos espera! ¡Suscríbete! 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 Señoras, señores, por allí abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Racing Club frente Independiente. La cruza sobre el área. Benítez. Menéndez. Domingo. Pérez. Benítez. Benítez. Busca el pase por afuera. ¡Qué bien se escapó! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! Hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo. Corrió y corrió con la pelota dominada. No lo pudieron parar. Y después, bueno, no lo enseñó de la mejor manera. Seguro tendrá otra oportunidad. ¡Buen despeje en zona peligrosa! El equipo está bien abierto, tratando de lastimar por afuera. Sí, en especial los delanteros. Es que la defensa está bien cerrada, ¿eh? Exacto. Y ensanchando la línea de ataque lo obligás a separarse. A cubrir más terreno. Ahí es donde... ¡Es falta, amigos! ¡Tiro libre! Pérez. La juega bien hacia adelante. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Intenta un pase al vacío. El arquero se queda con el balón. Saracho. Racing Club sigue sin rematar al arco. Díaz. Y levanta la pelota. Intenta alejar el peligro de su área. La saca fuerte hacia arriba. Salen de contragolpe. Sarabia. Benítez. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. La va sacando fuerte hacia adelante. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Balón de nuevo hacia adentro. Envío largo del arquero. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos. El partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Racing Club no pudo abrir el marcador. Y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Flojo primer tiempo. Flojísimo. El equipo no jugó a nada. No creó situaciones. Para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. Domínguez. Pérez. Domingo abre el juego. Y lateraliza el ataque. La juega profunda. Abre el balón. Y el pase no llega de Sting. Una pena. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea. Listo para ingresar al campo de juego. Hernández entró para darle más control al equipo. Y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. Pérez. Bustos. Es un pase que rompe la defensa. Corre y sigue. Ahí va. Allí va. Quiere hacer daño por afuera. Solari. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Partido demasiado trabado. Mucho roce. Poca claridad. Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el cero. Bustos. Bustos. Pérez. La tira larga cerca del área. No puede hacer pie. Sigali. La tira hacia adelante. Domingo. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Hernández. Abre la defensa con un pase entre líneas. Romero. Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase. Excelente pase en profundidad. Mostró una enorme visión de juego y una muy buena anticipación. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Se detiene el partido y el juez habilita para que vengan las dos modificaciones. ¿Será que también habrá un cambio de sistema? López va llevando la pelota. López. Tira un pelotazo largo. La saca lejos. Bien lejos. Recupera la pelota. Cuidado que puede terminar. Le va a pegar. Gol. 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 Increíble. Amigos del fútbol. Un momento y un gol. ¡Histórico! Cuando parecía que nadie iba a romper el empate, llegó el primer grito de gol. Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Lograron la ventaja en el marcador. ¿Podrán sostener? Sigali comete una falta innecesaria. Arriesgó de más con esa entrada durísima. Y está correctamente amonestado. Con qué potencia le pegó. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Suena el simbato del juez. Esto se ha terminado. Señoras, señores. El reloj marca. Es el final del partido. No sufrieron en su área. Y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, ¿cierto? Pero realmente ganaron bien. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? Racing jugó el clásico como lo tenía que jugar. Los partidos siempre son especiales. Se juegan con el corazón, con el orgullo. La táctica a veces queda al margen. Y hoy tuvieron la actitud que hay que tener. Hicieron todo bien. Hemos vivido, sentido, disfrutado este encuentro junto a mi compañero, Diego Latorre. A ustedes muchas gracias y muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!